Música ¿Qué hubo banda? Estoy aquí para ser oficial lo que desde hace mucho tiempo era un rumor todo en esta vida es cíclico y mi etapa en el Club América ha terminado esta es una de esas decisiones que uno nunca hubiera querido que llegaran pero es así y yo tengo que seguir firme y convencido de mis ideales no me han permitido pelear por un puesto en igualdad de circunstancias y la verdad que eso a mí no me parece justo siempre desde mi llegada a este club manifesté abiertamente mi cariño por esta gran institución a la que quiero y sigo queriendo desde la infancia sin lugar a duda vestir estos colores es una de las mejores cosas que me han podido suceder en mi carrera futbolística y también en mi vida personal me llena de orgullo saber lo que crecí, lo que aprendí y viví con las águilas de América y sobre todo con todos ustedes me voy profundamente agradecido por los grandes momentos que más allá de quedar grabados en la memoria del fútbol mexicano sin duda alguna quedarán grabados en mi corazón mi consolidación me queda muy claro como arquero que llegó en esta gran institución y la verdad es que el Club América vivirá en mi corazón por siempre a ustedes a su inigualable afición les agradezco profundamente haberme abrigado y cobijado y apoyado en todo momento como lo hicieron y a ustedes seguramente será muy difícil olvidarlos de la misma manera quiero agradecer a la directiva por darme la oportunidad de ser parte de esta enorme institución a mis compañeros de equipo, a todos los que tuve durante estos 5 años, al personal administrativo a la gente de cancha, a los utileros, a toda la banda de prensa, a cocineros y a todos y cada uno de ustedes que me hicieron sentir como en casa como si estuviera con mi familia, muchas muchas gracias a donde quiera que vaya siempre serán parte importante de mi vida fuera y dentro de la cancha de verdad, gracias por todo y seguro que nos seguiremos encontrando saludos 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 Amén. Amén. Amén.